Un caso que refleja en su valor, un arrabal humano con leyendas que se cantan como tangos y allá un reloj que descontar las dos de la mañana, un arrabal obrero, una esquina con recuerdos y un farol. Farol, las cosas creo que se ven, farol, ya no es lo mismo de ayer, la sombra hoy se escapa tu mirada y me deja partir toda la mitad de mi guardada, con olor a cigarrillo fue perdiendo luz y brillo y eres una cruz. Y allá un reloj que descontar las dos de la mañana, un arrabal parece que se duerme en este tiempo en un farol. Farol, las cosas que ahora se ven, farol, ya no es lo mismo de ayer, la sombra hoy se escapa tu mirada y me deja partir toda la mitad de mi guardada, tu luz. Con olor a cigarrillo fue perdiendo luz y brillo y eres una cruz. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!